Seguimos en el Game Over Salta 3.0, estamos con... Martín Que estás cosplayando a... El Diablo A El Diablo Contame, la primera vez en mi vida que veo a alguien que cosplaya a El Diablo Contame, ¿cómo fue la... no sé si decís mi inspiración, pero ¿qué es lo que te motivó a venir a cosplayarte de un personaje por demás original? Y que por primera vez, como te digo, en todo evento que fui, veo que alguien cosplaya a El Diablo Es que, mirá, este no es cualquier Diablo también, ¿no? A mí me encanta el Final Fantasy Ese era el juego de los niños ratas de antes, ¿viste? Sí, sí Y bueno, desde niño que juego al Final Fantasy VIII, y me encanta Y este es el Final Boss, favorito mío Y cuando lo desbloqueé me emocioné, entonces me encanta y cuando lo vi, entonces dije, ¿por qué no lo hago? Ya tengo tres trajes y este sería una buena idea Ah, hiciste, ya compré anteriormente Anteriormente, sí Conor de Ascensia Cruy 3, hice Cabal del Mortal Kombat 9 Y también hice Eren del Shingeki no Kyojin Ah, o sea, ya tenían por lo menos una trayectoria, por lo menos ya interesante en lo que es el ámbito de cosplay Decime, ¿cuánto te tardó en hacer lo que es la vestimenta y también lo que es, por así decirlo, la careta en sí? Bueno, mira, no es fácil hacer esto, siempre tuve el apoyo de mi familia Estas alas realmente fueron muy complicadas desde octubre que la vengo ingeniando, armando, haciendo las técnicas y todo Y esta máscara me tomó más o menos una semana, pero trabajando a full con mi tía, todo el día, todo el día Contame, ¿qué tenés preparado para hoy para presentación en el concurso de cosplay? ¿Algo simple o una intriga, por así decirlo? Mmm, diría que más los movimientos del personaje, ¿no? Porque hay que representar lo que es el personaje, hacerlo vivir, hacerlo sentir a la gente Que recuerde esos momentos, un personaje de verdad, que lo experimente Una última pregunta ¿Qué es lo que tenés propuesto de acá a futuro, además de hacer más cosplay? ¿Algún personaje que ya estás pensando para, qué sé yo, el Omega Royale, el Dimension Comics, qué se viene? Claro, yo comúnmente siempre hago para el Omega Y ahora este es el otro evento que siempre he ido a el Omega Y bueno, ahora quise cambiar de ámbito Entonces preferí hacer uno acá, uno nuevo, uno original y a ver qué sale Y bueno, siempre por ahí sale uno y otro a ver qué se puede hacer Siempre hago personajes que me gustan, que me traen recuerdos Y siempre espero emocionar a la gente y que le guste realmente el traje Bueno, la última, un saludo para alguien especial o algunas cosas que quieras decir Y bueno, saludos para todos mis amigos que me dan el apoyo Y especialmente para mi familia que siempre está conmigo Vale, muchísimas gracias No, gracias a ustedes